¡Ahí, madre! Vamos a algo serio El gran poeta Luis Así se inspira Se inspira, sí Tan bellas, tan bellas como las estrellas Ah, está haciendo una poesía Como decía la gran poetisa Lucero Hollywood Boy, boy Y Y Algo así ¿Saben qué? Es chico de lo que no entiendo el poeta Ni a la que se ríe del chiste Pero bueno, ustedes me explican Un aplauso al gran poeta No dejen de leer Mucho menos en el trono Como nuestro poeta Para que se inspira Y la gran poeta Lucero que dice ¿Y? ¿Qué más? ¿Y? ¿A dónde vamos? Al turibús No, ¿a dónde vamos? Sí, eso Oigan, vamos a turibús Ya ven que en Londres Hay unos camioncitos Que puedes subirte hasta arriba No tiene el pecho Y ves toda la ciudad Bueno, aquí en Ciudad de México También hay esos camioncitos Y puedes ver toda la ciudad Y todo lo que pasa Dentro de esta urbe de ciudad Entonces, pues Súmate con nosotros Y vamos a dar la vuelta Por todo el DF Distrito Federal Vamos Va 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 All right Hasta la linda Oigan, pues estamos aquí en el turibús Justo enfrente de la Victoria Nacional Este... Y estamos aquí con todo el clan Saludos, Reina Saluden Entonces, vamos a dar una vuelta por la Ciudad de México Que nos ha tocado un día tan hermoso y tan lindo Que es tan importante tener a tu lado una chela en un día como estos Aquí a la derecha Aquí a la derecha Aquí a la derecha tenemos unos carros tensionados Tenemos a gente que está haciendo algo allá dentro del Museo del Arte Moderno Que ahorita estamos con Remedios Ay, tan linda, Remedios Un saludo para Remedios Varo Que no se pierda el programa Es que están los edificios viejitos pero bonitos Aquí está lleno de gente Toda la gente Pues está... Vamos con la Ramona Toda la gente come delicioso Es muy importante Si tienes un amigo que viva en el extranjero O que viva en cualquier lugar de la República Mexicana Que venga a comer aquí Porque están muy deliciosos Estamos pasando por la Fuente de las Ibeles Si usted quiere, señora Puede venir a lavar ¿Por qué no? Si se le fue el agua en su casa Venga a lavar Venga a lavar la losa Venga a lavar la ropa Esta Fuente es suya Es suya, reina El Titanium Que en paz descanse De ahí salieron grandes Pero grandes amigas mías Como Viviana Martínez Que ella trabajaba ahí Y este... Y bueno, hay muchas chavas Que se dedican a los teboleras, ¿no? Y todo el rollo Como mi amiga Roxana Martínez Nosotras de Estrellanos, perdón Entonces seguimos por la calle Insurgentes Que ahí viene La calle Insurgentes Es la avenida más larga Y larga De América Latina Y más larga Que el Obregón de Culiacán, Sinaloa Este es el centro El ombligo El nice to meet you El momento más importante De la corona de Roma Porque aquí Cerca de aquí Este es un lugar muy Pero muy conocido Y mira qué bonito está Mira qué bonitas macetas Con esas plantas con agua Los edificios coloniales Este se llama la plaza Del río de Janeiro Nunca he ido al río de Janeiro Pero me gustaría muchísimo Y que le pongan muchos collares Aquí cuando lo cobran Usted venga Si se siente mal Y cuando lo cobran Diga ¿Qué pasó chato? Y ya con eso Es gratis Su liposucción Aquí están los enamorados En la banca Y ella le rasca Y ella le rasca a la papada Reina Beso 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 Otro 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 Híjole Esta es una rosa Y esta que se llama Florencia Me acuerdo que hace años Cuando recién vine a México Este Vine con un amigo Que se llamaba Jorge Vivimos por aquí Por la calle de Londres El Hubbard y yo Digo Hubbard y yo veníamos Y nos quedábamos a dormir ahí Y luego Vamos a ver Justo aquí Enfrente de nosotros Si puedes voltear La hermosura Del ángel de la independencia Hace muchísimos años Se cayó Y este Y el papá de tal día Lo arregló No sé si lo cambió Si se trae No es cierto No me voy a decir Pero Cada año Se hunde Cinco centímetros El ángel de la independencia Es un lugar Donde todo el mundo Se viene a manifestar Y acaba de Bueno Hace poco Hubo una marcha Muy muy importante La marcha silenciosa De la marcha Contra la violencia Bla 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 Que esperemos que La fe nunca se acabe Y sabemos que somos Un México Bien unido Porque también Cuando gana Este Los partidos de la selección Y todo Todo el mundo brinca Da vueltas Y todo Que no brinques Puto Y todo el mundo brinque Para toda la gente Que no vive en México Les queremos contar Que todo Alrededor de Reforma Está lleno de nopales Porque el nopal Es digamos La planta Que nos identifica A todo México Y estos nopales Diferentes arquitectos Y diferentes escultores Vinieron aquí A plasmazos Y hacen los nopales Hay unos con la Virgen de Guadalupe Y otros que son de metal Otros de colores Otros que traen Diferentes dibujos Y todo esto Se lo debemos A que nuestros representantes Nos han dado chance De explayarnos En todo lo que es Reforma Y es una exposición Muy bonita Así como toda la gente Que ha tenido la oportunidad De ir a Nueva York Y ver la colección de vacas Que había tirado Por toda la ciudad Pues aquí hay nopales Seguimos aquí En el tour De la Ciudad de México Pero vean nada más Lo que trajeron Estas mujeres El recibo de teléfono De cuando Joe estuvo En Big Brother El total ¿Cuánto fue señorita? ¿Sabes qué? El total Bueno Sí Pero ¿Saben qué es el detalle? El detalle es que la gente llame Y o sea Como el Virgen y todo No mames Que vive en la calle Ay no mames Que por favor Le manden un giro Y me ayuden a pagar el recibo Vive en la calle ¿Sí? Sí Inge Su No hombre Muchas gracias Muchas gracias La Virgen te lo va a pagar Estamos pasando por El famoso Caballito Que es la Torre Caballito De Reforma Que es El símbolo De la Lotería Nacional Donde Joe Tiene todos sus guardaditos Ay yo siempre he comprado Cachitos Y nunca me he ganado Nada Ni siquiera reintegro Espero que Algún día Dios me ilumine Me saca algo Ahorita le están invirtiendo Mucho dinero Al centro histórico Y la verdad Si se nota el cambio Están haciendo cosas Muy muy padres Y dentro de todo Lo que están haciendo Hay hoteles Que están remodelando Y hoteles que están Viniendo acá Como este Que no puedo decir Cuál es Pero que está súper padre ¿Te acuerdas? Yo te lo conocí Por adentro Todos extranjeros Vengan y se den su vueltecita Porque estamos a nivel De cualquier ciudad De donde los vean De donde vean este programa Les pido por favor Que vengan a México Es muy barato Venir a México El hecho de la inseguridad Y que te salen Y que todo También la gente Tiene que tener cuidado Porque hay gente Que cuenta el dinero Así de A ver ¿Cuánto? Y pues hay tentaciones Pero es una ciudad La verdad que vale la pena Conocer Este parque Lo acaban de arreglar Ahí está El sobrino de Ramón Ayala ¡Ramoncito! Con su acordeón Y este Y hay cosas bien importantes Que conocer Es una ciudad Que tiene muchísima cultura Muchas cosas Muy muy importantes Al centro histórico Le están invirtiendo Como comentó Mi querida Viviana Este Pues muchos dineros Para hacerlo mejor Y podemos ver Que están arreglando Miren precisamente aquí La iglesia Donde me voy a casar Donde pronto Estaré Vestida de blanco Ese momento De ahorita jugar Es que Él debe estar muy contento Porque se ve blanco ahí Y acá vemos A la torre Latinoamericana Es una torre Muy grande No más grande Que la de Pemex Pero la Pemex Ahora estamos viendo Pero Era la más grande Entonces esta torre Tiene muchos pisos Porque pueden ver Que tiene muchas ventanas Y aparte Aquí tenemos Estos árboles Que son Árboles de tamarindo No es que tengan tamarindos Pero así se llama La hoja Acá podemos ver A mi lado Izquierdo Este Gente caminando Con sus cosas También Vendedores El señor Bolero ¿Qué pasa señor? Acuéntala Bueno Bellas Artes Ahí vivía yo Cuando era niña Me acuerdo Que mi abuela Me paseaba Por toda La casa En patines Pero ya la vendimos La familia Quedó en la ruina Y la vendimos No Bellas Artes Aquí hay unos conciertos Muy Muy bonitos Muy bonitos El edificio que más me gusta Es el de correos Que me da mucha tristeza Porque ya la gente Ya no utiliza Ese método Pero es muy bonito Nada más me llegan Recibo de teléfono Y esas deudas Y no me gustan Es importante que tenga ella Para ti